Bienvenida, Yadira Carrillo. ¿Cómo llegaste a la cárcel por primera vez? Pues nunca había estado en un lugar así. Tú llegas sola a ese lugar. ¿Te das cuenta quién es darle espalda? Ya un año, tres meses, y seguir ahí con esa fuerza y es de él. Monse y Joe, este martes, 9.30 de la noche, por Unicable. Max es un experto en bodas. No tienes otra cosa mejor que hacer que acabar con el bufé. Estás atragantándote. Y está frente al reto más grande de todos. ¡A trabajar! Tienes que venir, hay un problema. Y nada puede salir mal. ¿Pero qué estás haciendo? Ven y celebra con nosotros. La fiesta de la vida, domingo, por Sala Golden. Los mejores regalos están en el buen fin de El Palacio. Hasta 50% de descuento, más hasta 18 meses sin interés. Soy totalmente Palacio. Lista para el efecto Bambi en tus pestañas. Nueva máscara Bambi Eye de L'Oreal París. Cepillo que abre la mirada, con textura a texio pelada. Curva y alarga cada pestaña. Abre tu mirada al instante. Revela el efecto Bambi. Nueva máscara Bambi Eye de L'Oreal. Lo valemos. Las noticias que se volverán historias. Festejaban un cumpleaños mientras ocurrió la agresión. La noticia que se volverá historia. Por otro público que existió este bel día. Y la información más sobresaliente de nuestra comunidad están aquí. Primer Impacto. De lunes a viernes, 4 de la tarde, por Unicable. Oye, ¿te has operado algo o no? ¿Cómo no? Un día me pusieron la pitola. No es cierto. Podrías o en tu corazón estaría la idea de regresar con Fala. La última y nos vamos. Este lunes, 9.30 de la noche, por Unicable. Todas las mañanas, las sospechas continúan. ¿Dónde fuiste? Después de vernos en el parque. Pero hay secretos que están saliendo a la luz. ¿La esposa de todo se suicidó? La reina del sur, de lunes a viernes, a las 6.10 de la mañana. Y su repetición a las 11.10. Por Unicable. Laura llega también los sábados a descubrir a los desgraciados. Es un señor machista. Lo que se dice se paga. Lo más polémico de la semana está en Maratón. Laura sin censura. Este sábado, 6 de la mañana y 9 de la noche, en exclusiva por Unicable. Todo lo que le sucedió a las Catalinas en su semana de inicio. Nachi, mi amor, ¿estás bien? Vas a tener que elegir entre la TIE y tu familia. Vuelvelo a disfrutar en el Maratón, sin seno, si hay paraíso, segunda temporada, domingo, 12 del día, por Unicable. Las historias más estremecedoras también están en fin de semana. Voy a ser papá, pero yo no estoy decidido a lobo. Si no pienso igual que él, me tengo pie de mi casa. Con espíritu, entonces va a ir de la casa. Acompaña a Rocío Sánchez Azuara en Maratón, la tercera en Discordia. Este domingo, 8.30 de la noche, por Unicable. Las mejores exclusivas, toda la información del mundo del espectáculo y los sucesos más divertidos los tenemos aquí en Con Permiso. Diviértete con nosotros todos los viernes a las 9.30 de la noche y la repetición los domingos solo por Unicable. Con Permiso, este viernes por Unicable. Las netas son muy diferentes entre sí. Me cuesta un trabajo poner límites. Sí, me siento la muy, muy. Pero con muchas divinas coincidencias. Me siente todo ese lado tan hermoso. Ay, buenos días, amiguitos. Netas divinas, todos los miércoles, 9.30 de la noche, por Unicable. De lunes a viernes, las mañanas llegan con mujeres fuertes y poderosas. Inicia tu guía con la mexicana que conquistó Europa, la reina del sur. Usted mandó a matar a todos los míos. Él me traicionó. Después, la tercera en Discordia. Me dejó y me prefiere a mí. Y al terminar, Laura sin censura. Para cambiarle la vida a la gente. Y más tarde, regresa Catalina Santana en Sin Ceno, Si Hay Paraíso, segunda temporada. Esta debería estar muerta. De lunes a viernes, inicia tu mañana con mujeres fuertes y poderosas por Unicable. Ellos tienen el poder para someter a sus rivales. El dinero para comprar a sus aliados. Escucha a la gente allá. ¿Sabes qué, pues? ¿Vamos a celebrar o qué? Y el coraje para imponer su ley al mundo entero. La traición se paga con sangre. En las noches de plata y plomo. Por Unicable. Series adictivas. Los mejores regalos están en el buen fin de El Palacio. Hasta 50% de descuento, más hasta 18 meses sin interés. Soy Totalmente Palacio. Lista para el efecto Bambi en tus pestañas. Nueva máscara Bambi Eye de L'Oreal París. Cepillo que abre la mirada. Con textura aterciopelada. Curva y alarga cada pestaña. Abre tu mirada al instante. Revela el efecto Bambi. Nueva máscara Bambi Eye de L'Oreal. Lo valemos. Piensa antes de actuar. Ya vamos, la policía mejor. ¿De qué me estás hablando? Tomar una decisión podría ponerte en peligro. Eres tomado, vienes drogado, hijo. ¿Quieres un consejo de amigos? Aléjate de él. Decisiones. Unos ganan, otros pierden. Todos los domingos. Siete de la noche por Unicable. Luz Helena González tiene la solución a la locura de los miembros. ¿Quién de ustedes cree que ahorita necesite una terapia? Y Ulises de la Torre y Albertano se unen a la terapia de pareja. ¿A qué refiere Esteban? ¿Al burro o a Lencho? A Lencho, obviamente. ¿Qué me siguen llevando? Son como Adal y Jordi. Este jueves por Unicable. Este domingo, parodiando, estará lleno de sorpresas. Patrón, ¿qué le pasó? Y será una competencia muy reñida, pero también muy divertida. Ahorita que nos escuchen, se les caerán los calzones. Parodiando, este domingo, 4 de la tarde, por Unicable. Llega a Unicable, un grandioso estreno. Esto hay que celebrarnos. 100 días para enamorarnos. Protagonizada por Erick Elías, Ilse Salas, Mariana Treviño, David Chocarro. Con la participación especial de Humberto Zurita. Bueno, pues, ¿qué está pasando aquí, Remedios? Y un elenco estelar que te hará reír y reflexionar. 100 días para enamorarnos. Estreno, 25 de noviembre, 3.15 de la tarde, por Unicable. Bienvenida, Yadira Carrillo. ¿Cómo llegaste a la cárcel por primera vez? Pues, nunca había estado en un lugar así. Tú llegas sola a ese lugar. ¿Te das cuenta quién es darle espalda? Ya un año, tres meses, y seguir ahí con esa fuerza y es de él. Monse y Joe, este martes, 9.30 de la noche, por Unicable. Oye, ¿te has operado algo o no? ¿Cómo no? Un día les puso la pitola. No es cierto. Podrías, o en tu corazón estaría la idea de regresar con Fácil. La última y nos vamos. Este lunes, 9.30 de la noche, por Unicable. De lunes a viernes, las mañanas llegan con mujeres fuertes y poderosas. Inicia tu guía con la mexicana que conquistó Europa, la reina del sur. Usted mandó a matar a todos los míos. Él me traicionó. Después, la tercera en discordia. Me dejó y me prefiere a mí. Y al terminar, Laura sin censura. Para cambiarle la vida a la gente. Y más tarde, regresa Catalina Santana en Sin Ceno, Sía y Paraíso, segunda temporada. Usted debería estar muerta. De lunes a viernes, inicia tu mañana con mujeres fuertes y poderosas. Por Unicable. Piensa antes de actual. Ya vamos a la policía, mejor. ¿De qué me estás hablando? Tomar una decisión podría ponerte en peligro. Vienes tomado, vienes drogado, hijo. ¿Quieres un consejo de amigos? Aléjate de él. Decisiones. Unos ganan, otros pierden. Todos los domingos, siete de la noche, por Unicable. Este domingo, Parodiando, estará lleno de sorpresas. Patrón, ¿qué le pasó? Y será una competencia muy reñida, pero también muy divertida. Ahorita que nos escuchen, se les caerán los calzones. Parodiando, este domingo, cuatro de la tarde, por Unicable. Los mejores regalos están en el Buen Fin del Palacio. Hasta 50% de descuento, más hasta 18 meses sin intereses. Soy Totalmente Palacio. Esta semana se deslizarán, subirán sin miedo y tendrán grandes invitadas que los apoyarán al máximo. Tenemos más que armados, duelo de estrellas. Guerreros 2020, de lunes a viernes, 12.40 de la tarde, por Unicable. Las mejores exclusivas, toda la información del mundo del espectáculo y los sucesos más divertidos los tenemos aquí en Con Permiso. Diviértete con nosotros todos los viernes a las nueve y media de la noche y la repetición los domingos solo por Unicable. Con Permiso. Este viernes, por Unicable. Las noticias que se volverán historias. Festejaban un cumpleaños mientras ocurrió la agresión. La noticia que se volverá historia. Por otro público que existió esta vez el día. Y la información más sobresaliente de nuestra comunidad están aquí. Primer impacto. De lunes a viernes, 4 de la tarde, por Unicable. Todas las mañanas, las sospechas continúan. ¿Dónde fuiste después de vernos en el parque? Pero hay secretos que están saliendo a la luz. ¿La esposa de tú se suicidó? La reina del sur, de lunes a viernes, a las 6.10 de la mañana. Y su repetición a las 11.10. Por Unicable. Laura llega también los sábados a descubrir a los desgraciados. Es un señor machista. Lo que se dice, se paga. Lo más polémico de la semana está en Maratón. Laura sin censura. Este sábado, 6 de la mañana y 9 de la noche. En exclusiva por Unicable. Todo lo que le sucedió a las Catalinas en su semana de inicio. Nachi, mi amor, ¿estás bien? Vas a tener que elegir entre la TIA y tu familia. Vuelvelo a disfrutar en el Maratón. Sin seno, sí hay paraíso. Segunda temporada. Domingo, 12 del día. Por Unicable. Las netas son muy diferentes entre sí. Me cuesta un trabajo poner límites. Sí me siento la muy, muy. Pero con muchas divinas coincidencias. Me siente todo ese lado tan hermoso. Ay, buenos días, amiguitos. Netas divinas. Todos los miércoles, 9.30 de la noche. Por Unicable. Continuamos con... Continuamos con...